En minutos para las 11 de la mañana de esta jornada con sol, con algo de viento en la ciudad de Río Cuarto y lo decíamos al inicio, cuánta expectativa que hay por un partido, bueno, quizá el más importante de toda la historia de Colón de Santa Fe con esto de la presencia de gente a priori de récord Guinness para ver cuántos hinchas de Colón van a ir desde Santa Fe y otras partes del país, lógico, Asunción para presenciar el partido en cancha de Cerro Porteño allí en la olla frente a Independiente del Valle, bueno, toda una cuestión de Popeya, de Colón jugándose muchísimo en esta final de Copa Sudamericana Enrique Cruz es colega, es periodista del diario El Litoral de Santa Fe, está en línea con nosotros sin comunicación para, bueno, que nos cuentes, Enrique, cuánta expectativa que hay, cuánto ha despertado esto de Colón en Copa Sudamericana un equipo que, bueno, parecía que no venía bien con la Ballen que estaba casi que en discusión pero de repente se envalentona y está en una final ni más ni menos que esta Copa Sudamericana Enrique, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo No, por favor, al contrario, un gusto comunicarme con ustedes y con esa provincia tan querida Si no son 30.000, serán 28, 26 o 24, lo que sí iba a ser una multitud de sabaleros en Asunción Bueno, ¿cómo es un poco esto de las entradas? Recién nos decía uno de los chicos, bueno, tengo un amigo que hace, o que estuvo 11 horas haciendo cola para sacar una entrada en mediodía ¿Qué se puede comentar en términos de la gran expectativa que hay por el partido? Sí, mirá, yo te digo, si no son 30.000 van a ser 35.000, porque me parece que ese es el piso El piso son 30.000 Es más, a ver, no sé si en definitiva esto va a pasar, pero dicen que va a haber gente que se dedica al tema de los guines Claro Porque se transformaría en la movilización, digamos, autóctona, importante de la historia Porque acá son 30.000, 32.000, 33.000, 35.000, los que fueran, que van a ir de Santa Fe a Asunción del Paraguay No, prácticamente la cantidad de gente que va a ir, o que vive en el norte de la provincia, o que vive en otras provincias Y que va a ir a Asunción es mínima Es decir, acá la movilización se va a producir desde Santa Fe en un 95%, me animo a decir, hasta Asunción del Paraguay Y sí, es verdad lo que vos decías Te explico, esto, digamos, la Comebol, lo que hizo fue vender las entradas por internet Había dos empresas, una empresa paraguaya y otra empresa brasileña, la empresa brasileña Serentim Y lo que la gente hizo, fueron 11, 12 horas de cola, y algunos más todavía Para retirar la entrada física, porque en realidad ya la tenían adquirida Y lo que tenían que hacer era retirar la entrada física Bueno, gente que se fue a las 6, 7 de la tarde del día anterior Para estar primero en la cola y al día siguiente poder retirar su entrada Gente que se mojó, porque acá ayer, ayer a la madrugada, llovió muchísimo aquí en Santa Fe Bueno, la verdad, de esas historias que seguramente se van a recordar por siempre Sea cual fuera el resultado, porque aquí Colón tiene una experiencia Que fue en el año 93, cuando precisamente a Córdoba Movilizó más de 20.000 personas al Estadio Olímpico de Córdoba, al Chato Carreras Y bueno, en aquella oportunidad perdió en forma increíble por penales con Banfield La posibilidad del ascenso a Primera División Y aquello fue una movilización extraordinaria que todavía se recuerda Tanto se recordará que el día del hincha de Colón es precisamente el 26 de junio Que se conmemora un aniversario de aquella movilización histórica a Córdoba Claro, bueno, ascenso que se dio dos años después contra Instituto, ¿no? Aquel equipo de Uliambre, Gambier, equipazo, ¿no? Cusemca Contra Instituto fue unión, contra San Martín de Tucumán San Martín de Tucumán, misma camiseta, exactamente Exactamente, sí, el equipo que dirigía el Tigre Gareca, el de San Martín de Tucumán Y es cierto, sí, aquel equipo que tenía el Loco González, que tenía a Uliambre Que tenía a Coco Améli como primer marcador central Leo Díaz en el arco, el Negro y Barra como una de las grandes figuras Entre otros jugadores Y sí, después al año siguiente se dio aquel ascenso de Unión Precisamente allí en Alta Córdoba frente a Instituto Lamentablemente, Enrique, siempre miramos una parte tan alegre, tan feliz Y preguntamos por la otra, digo, ¿qué dice el hincha de Unión hoy? Porque debe tener primero una vela prendida a la gente independiente del Valle Y por otro lado, ¿cómo convive con esto, no? Con la grave de la gente, con la cuestión mediática Que bueno, todo el país habla de Colón ¿Qué dice un poco el hincha de Unión? Un exdirigente de Unión me decía anoche en la cancha En el partido Unión Independiente Me dice, tengo sacado pasajes para el 7 de noviembre Me voy a Noruega Y yo le digo, por las dudas no te quedes en Oslo Andate a un pueblito, a 150 kilómetros Porque seguro que no algún sabarero vas a encontrar Y bueno, sí, imaginate Esta es una ciudad tremendamente futbolera Y todas las pasiones se reparten entre Unión y Colón Así que imaginate Por ahí hay alguno que está bien ubicado Vaya, yo digo, bien ubicado Que por ahí piensa en que tiene un padre, un hermano Un familiar, un amigo Que es hincha de Colón y que obviamente va a estar contento Si es que el resultado se da favorablemente Pero imaginate que el 80 al 90% Está pensando en la otra cosa En que se ve lo otro Cosa absolutamente natural En un mundo tan pasional como es este del fútbol Enrique, finalmente Esto es una pregunta dirigida para que se lo cuentes Al público que nos escucha Que no es futbolero y que no conoce mucho Quiero que cuentes Lo que es la pasión popular de Colón Porque es una falange Muy, muy, muy particular Con orígenes tremendamente humildes Después, bueno, esta cuestión que se va equiparando En la República Argentina con todos los clubes Pero para el que no sepa Contale qué es ser hincha de Colón Y qué es Colón Mirá, la verdad que Uno, qué sé yo Yo tengo 57 años Trabajo desde los 16 como periodista Así que imaginate Yo le decía el otro día Un dirigente de Colón Porque tuve la posibilidad de ir a Ecuador Hacer una producción con Independiente del Valle Y yo le decía el otro día Un dirigente de Colón Que me ponía a pensar Haciendo esa producción con la gente de Independiente del Valle En aquellos tiempos tan desafortunados para Colón De visitar canchas realmente inóspitas Como por ejemplo la cancha de La Ferrer La cancha de San Miguel Tantos equipos que se armaron En aquella década del 80 Para tratar de ascender Y siempre le faltaba 5 palpeso a Colón Y no podía ascender Y cómo sufría la gente Y la cantidad de cosas que la gente Ha dejado de hacer O la cantidad de cosas por ejemplo Que ha vendido para poder Asistir a partidos importantes Y bueno Y vos sabés que el 1 de mayo del 2003 En plena inundación De Santa Fe La cancha de Colón Le terminó salvando Fíjate vos La nobleza La cancha de Colón Le terminó salvando la vida A muchos santafesinos Porque el estadio de Colón Que se inundó El agua llegaba prácticamente Hasta el travesaño Sí, esa imagen es tremenda Tremenda imagen esa Es una tremenda imagen Y todo ese agua Que contuvo la cancha El estadio Porque precisamente El desborde del salado Se dio muy cerquita De la cancha de Colón Hizo que se salvaran Muchísimos habitantes Del barrio Centenario Del célebre Tradicional Barrio Centenario La cancha de Colón Se conoce mucho más Como el estadio Del barrio Centenario Que como el estadio Brigadier López Que es su nombre original Y en realidad El nombre original Es Eva Perón Y bueno Con la revolución del 55 Se le cambió El nombre Y se le puso El del brigadier Horas de lo que ha sido La historia de Colón De cómo nació Del origen humilde Y de todas las Clipecias que ha tenido Que pasar esta institución Hasta llegar a este momento Que es sin lugar a dudas El momento más importante Deportivamente hablando De su historia Enrique Yo ya el martes Voy a estar instalado En Asunción del Paraguay El mote de Sabalero Independiente en aquel momento Colón nunca pudo arañar La gloria así Y bueno Si ahora lo va a hacer En este partido histórico Realmente para el fútbol Santafecino Por supuesto también Para la República Argentina Final de Copa Sudamericana Lo que decía Enrique No van a ser 30 mil Pueden ser más Pueden ser 35 mil Hinchas de Colón Que estarán allí en la olla Viendo el partido Frente a Independiente El Valle Una epopeya Sin lugar a dudas Del conjunto Santafecino Sincronización 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 Sincronización